Música 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 Si no puedo irte a esa caída es coordenada Si no se lleve un tiempo buscando la salida El diablo juega en áreas escondidas No fui una cruz sin cara al sol trato de inmediato El señor guitarro se abre un montón de cabros Si no se lleve un poco buscando la vida No ves que en adelante se las llaman El diablo juega en áreas escondidas